La siguiente parte de la reparación del motor del chero la veo, es colocar el volante. ¿Qué es el volante del señor Weston? Es donde va pegado el cross, para poder montar la caja. Ajá, iniciamos. ¿Esos tornillos tienen que llevar algún torque en específico? 50, 50 libras de torque. Ahora sí, ya colocando los tornillos, ¿esos tornillos tienen el torque? ¿Usted me dice que cuántas libras son? 50 libras de torque. 50 libras de torque. ¿Por qué tiene que llevar 50? ¿Por qué tiene que torquearse? Pregunto yo. Bueno, la misma velocidad, la revolución del motor tiene que soltarse, si no le meten torque adecuado. Ajá. Se suelta y se cae el disco. Perfecto.